Aquí estoy como estás tú, una joven cebra que se llama Azul. Mamá y papá están aquí, toda la familia te quiere a ti. Amigos como tú, un gran amigo es tú. Amigos como tú, un gran amigo es tú. Buenos días, Poc. Poc, mira, está nevando. Mamá, papá, está nevando. Nieva, nieva, nieva. Ay, 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 vamos, está nevando. Ay, ay, ¿de qué vale la nieve si no puedes salir a jugar con ella? Mamá, papá. Bisú, ¿te ocurre algo? Sí, está nevando, pero no puedo abrir la puerta. Ay, ay, ¿lo veis? Ay, está cerrada con llave. Ya está, abierta. ¡Uy! ¡Sú! No creo que sea muy buena idea hacer un muñeco de nieve dentro de casa. Pero yo no. Es que... No es un muñeco de nieve. Soy yo. No puedo salir a jugar, Poc. Por lo menos hasta que hayamos retirado la nieve de la puerta. Rápido, mirad fuera. Ha estado nevando. Sí, ya lo sabemos, bisabuela. ¿A qué mola? ¡Oh, sí! Me encanta la nieve. Además, así la feria de invierno será un poco más... Bueno, invernal. ¡Ay, cómo me gusta la feria de invierno! ¡La feria de invierno! Se me había olvidado. Qué emocionante, ¿verdad? Pero la gente no podrá llegar al parque si hay tanta nieve. Oh, ¿vas a preparar sándwiches con huevo para todos? Tal vez después, pero primero voy a excavar una salida. ¿Y lo harás con mi sartén? Sue y yo tenemos que ir al garaje. ¿Ah, sí, abuelo? ¿Para qué? Ayúdame a retirar esta nieve y te lo enseñaré. ¡Uf! ¿Sabes qué te digo, Sue? Esto es como ser explorador polar. ¡Sí! Imagínate quedarse atrapados en la nieve en el polo norte. No deberíamos haber salido del campamento base con este tiempo. ¡Es posible que haya osos polares acechando! Tranquilo, Pock. El abuelo y yo solo estamos bromeando. ¿Tienes el dispositivo quitanieves preparado, explorador Sue? Sí, dispositivo quitanieves preparado para retirar la nieve, explorador abuelo. Con suerte, será la última vez que tengamos que utilizar esto. La nieve no se derretirá, ¿verdad? No lo creo. Entonces, ¿por qué ya no necesitaremos estas cosas? Ya lo verás, Sue. Ya lo verás. Bien, veamos. ¿Dónde he puesto el cortocésped? Ah, aquí estás. Y también necesitamos el cart que hicimos el verano pasado. Buen trabajo, Pock. Lo has encontrado. Pobre Pock. Y necesitaremos un par de planchas de metal. Creo que tengo por alguna parte... A ver... Abuelo, ¡esto es genial! ¡Madre mía! ¡Hola, papá! Eso sí que es todo un invento. ¿Qué te parece nuestra máquina quitanieves? ¡Es fantástica! Enhorabuena, pareja. Con esa maravilla, quitaremos la nieve enseguida. ¡Preparaos para tener el sendero del jardín súper despejado! ¡Sue! ¿Ah? ¡Eh, Sue! Y esa máquina quitanieves. ¡La ha hecho el abuelo! ¡Mola muchísimo, ¿verdad? ¡Es súper guay! Podéis pasar por aquí cuando hayáis terminado. ¡No podemos salir! ¿Has oído, abuelo? Él sí necesita nuestra ayuda. ¡Vamos allá! Nosotros tampoco podíamos salir de casa, Elsie, así que tuvimos que cavar. Y después al abuelo se le ocurrió esta idea estupenda. Así que hicimos la máquina quitanieves y entonces... ¡Ah! Vaya, ¿cómo ha entrado este precioso pajarito en la casa? ¡Ah! ¡Ah! Viene conmigo. ¿Y cómo narices has entrado tú? Estamos bloqueados por la nieve desde anoche. Estos son Sigmund y Sorouster. Son amigos míos. Habíamos preparado algo para la feria de invierno. Por casualidad no llevaréis una galleta encima, ¿verdad? O un poco de leche. Me muero por una taza de té. Anoche estuvimos muy liados y no tuvimos tiempo de ir a la tienda. Cuando me quise dar cuenta... ¡Ya estábamos atrapados! Así que no tenemos ni pan ni leche. Ya no ser que consigamos salir de aquí, no podremos preparar nuestra sorpresa para la feria de invierno. Y moriremos de hambre. Bueno, ahora ya podéis salir. Os hemos despejado el camino con la quitanieves. Y además podemos ir a hacer la compra. ¡Oh! Eso sería maravilloso. Cuánto os lo agradezco. ¿Qué habríamos hecho sin vosotros? Vamos, Sue. Hay que arrancar esa vieja quitanieves otra vez. ¿Quieres venir con nosotros? ¡Oh, sí, por favor! ¡Bien! Necesitarás un casco. Cogeré mi casco de bicicleta. Siguiente parada a la tienda del señor. ¡Sowhee! ¡Sí! ¡Hasta luego! Y gracias otra vez. ¡Chao, mamá! ¡Hasta luego! Abuelo. Sue. ¿A dónde vais ahora? A la tienda del señor. Señor Sowhee. A comprar unas cosas para la mamá de Elsie. ¿Podríais comprar también para nosotros? La abuela y yo tenemos que hacer pasteles para la feria de invierno. Pero se nos han acabado algunos ingredientes. No os preocupéis. Os traeremos lo que necesitéis. Esperad. Os haré una lista. ¡Pipi! ¡Abran paso! Hola, señor Sowhee. ¡Oh, hola! ¡Hola! Vaya, menuda sorpresa. No esperaba muchos clientes hoy con la nieve y demás. ¡Oh, verá! Es que tenemos una quitanieves. La hemos hecho el abuelo y yo y podemos ir a cualquier parte. Ah, no sabes cómo me alegro. Está siendo una mañana tranquila. Solo estamos Sack y yo. ¡Hola, Sue! ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Sack! Ven a ver nuestra máquina quitanieves. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Una quitanieves! Dígame, ¿qué le pongo? Tengo la lista. Ah, y la madre de Elsie necesita pan y leche. Harina. Sí, aquí está. Y, eh, mantequilla. Oh, sí. Ah, Pock. Me parece que en la lista no ponía nada de alpiste. Bueno, bueno, bueno. No he tenido ni un cliente en toda la mañana y ahora llegan todos juntos. Sí, bueno, supongo que la mayoría de sus clientes no están tan bien preparados para el duro invierno como yo. Papá ha ido al taller y yo he ido con él. Y unos señores le han colocado unas cadenas muy grandes en las ruedas para que no patinemos en la nieve. Sí, probablemente somos los únicos de todo el pueblo que han podido llegar hasta aquí. A nosotros tampoco nos ha ido mal. ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Hola, Sue! ¡Le hemos puesto al coche cadenas para la nieve! Dígame, ¿en qué puedo ayudarle, Xavier? Oh, solo necesitamos café para la tienda. Pues aquí tiene. Póngamelo en la cuenta, ¿quiere? Sini, cielo, vamos, preciosa. Mamá se preguntará dónde estamos. Adiós a todos. Adiós, tío, Xavier. ¡Hasta luego, Zinia! Bien, creo que ya está todo. Señor Zoe, Zack me ha dicho que le gustaría montar en nuestra quitanieves. Puede venir a casa con nosotros. Por fin, me ha dicho que podemos jugar con la nieve cuando lleguemos a su casa. No veo por qué no, Zack. Entra en casa y coge el abrigo mientras yo acabo de empaquetar esto. ¡Yupi! ¡Guau! ¡Una máquina quitanieves! ¡Nunca antes había montado en una! ¿Dónde está? ¡Ha desaparecido! ¡Abuelo! ¿Dónde puede estar la quitanieves? No lo sé. Pero en cuanto entreguemos estos encargos, saldremos a buscarla. Cuento de invierno, segunda parte. Gracias a todos. Ahora ya podemos ponernos con los pasteles. ¿Os habéis entretenido con el señor Zoe? Habéis tardado mucho. Bisú, ¿te ocurre algo? Nuestra máquina quitanieves la dejamos frente a la tienda del señor Zoe. Y cuando salimos de allí, había desaparecido. ¡Oh, cielos! ¿Cómo que ha desaparecido? Sí. Pero vamos a encontrarla. ¿A que sí? ¡Sí, abuelo! A lo mejor se la ha llevado alguien al parque. ¿Sabes, Zack? No has tenido una mala idea. Hay muchísima nieve. Quizá los organizadores de la feria de invierno la hayan usado para limpiar. Pues echemos un vistazo. Mirad, pisadas. Pero no hay huellas de neumáticos. Puede que haya ido en otra dirección. La seguiremos y le preguntaremos a la persona a la que pertenecen si ha visto algo. ¡Es un monstruo de la nieve! No es un monstruo, Zack. Mira. ¡Cuidado, Sue! ¿Lo ves, Zack? No es un monstruo. Es el tobogán. Ya lo sabía. Os estaba tomando el pelo. Vaya. Mirad ahí. ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Creo que yo lo sé. Tenía que ser un secreto. Lo han hecho mi madre y sus amigos. Es una sorpresa para la feria de invierno. ¡Oh, vaya! Vamos a echar un vistazo. ¡Hola, mamá! Bueno. ¿Qué os parece? Es realmente magnífico. Sí que lo es, ¿verdad? Pero estamos helados. ¿Por casualidad no llevaréis encima un termo con algo calentito? Todavía no, pero tendremos chocolate caliente cuando la abuela y mamá lleguen con los pasteles. Ya estaban preparándolos. ¿Pasteles también? ¡Qué felicidad! Pero antes de pensar en comer, tenemos que terminar nuestro castillo y colocar el árbol. ¿El árbol? He pedido un árbol muy grande para colocarlo al lado. Adornará el castillo. Sí conseguimos traerlo, querido. Tengo la sensación de que el vivero no podrá entregarlo a tiempo. Creo que también se han quedado atrapados. ¿Y el castillo de invierno no será un castillo de invierno? Si no tenemos el árbol. Nosotros lo traeremos con nuestra quita... ¡Ha desaparecido! ¡No! ¡Pero la encontraremos! Y les traeremos su árbol. Vaya, pues muchas gracias. Sería estupendo. No habrá sitio para todos nosotros y el árbol. Saki y yo nos quedaremos y ayudaremos con el castillo. ¡Qué buena idea! Nos vendrá bien una ayudita. La feria de invierno debe empezar al atardecer. Así que necesitaremos el árbol lo antes posible, si podéis traerlo. No nos queda mucho tiempo. ¡Deseadnos suerte! ¡Hasta luego! ¡Buena suerte! ¡Suerte! ¿Y dónde buscamos ahora? ¡Pues claro! ¡Nuestras huellas! ¿Qué les pasa? Si nosotros dejamos huellas en la nieve, la quitanieves también tiene que haberlas dejado cuando se la llevaron de la tienda. ¡Bien pensado, Sue! Siguiente parada, la tienda. Le diré al señor Sogwi que Saki está con la madre de Elsie. Vale, abuelo. Yo haré el trabajo de detective. Hola, señor Sogwi. Vinimos por este lado y nos paramos aquí. Y hay otro rastro que va en sentido contrario desde donde nos paramos nosotros. Adiós. Nos vemos en la feria de invierno. Hasta luego. Bueno, Sue. ¿Has descubierto algo? No estoy seguro. Pasó otro coche por aquí. Y mira. Esas podrían ser las huellas de la quitanieves. Podría ser. Pero no parece que la condujese nadie. Mira. Las huellas no son muy profundas. Y no puede haberse ido sola. ¿Verdad? Lo averiguaremos. ¡Mira, abuelo! ¡Es nuestra quitanieves! Sí que lo es. ¿Qué está haciendo aquí? No lo sé. A lo mejor quien la ha acogido siga en la tienda del tío Xavier. ¿Hola? ¿Es la policía? Bien. Quiero denunciar un delito. Verá. Supongo que alguien que se cree muy gracioso ha enganchado un montón de chatarra a mi coche. Sí. No sé durante cuánto tiempo lo habré remolcado, pero no estoy nada contento. ¿No? ¿Crees que el montón de chatarra podría ser? Creo que sí, Su. No sé a dónde irá a parar nuestra sociedad cuando la gente se dedica a tirar chatarra en una calle más que elegante de la mejor zona de la ciudad. Ahora no, Xenia. Estoy... Oh. Discúlpeme, agente. Tío Xavier, creo que ese montón de chatarra podría ser nuestro. Oh. Gracias por atenderme, agente. Me parece que ya he resuelto el misterio. Tu chatarra, ¿eh? Pues no me parece una broma muy adecuada, especialmente con este tiempecito que tenemos. Pero nosotros... Xavier, disculpa, pero me temo que has cometido un pequeño error. No, no lo creo. Está ahí fuera. Puede verse a simple vista. Me parece que la has remolcado hasta aquí tú solo. Y no es un montón de chatarra. Es nuestra Quitanieves. ¡Oh! ¡Súper guay! Sí, la hemos hecho el abuelo y yo. Pero, ¿cómo? Quiero decir, ¿por qué? O sea, ¿qué hemos...? Estábamos limpiando la nieve y aparcamos frente a la tienda del señor Sawi y tú. Imagino que esto se enredó en mi parachoques. Y... lo remolcaste. ¿Qué se dice, papi? Oh, lo siento. Vamos, abuelo. Tenemos que recoger el árbol. ¿Un árbol? ¿Qué árbol? Para la feria de invierno. Démonos prisa. Está a punto de atardecer. Hasta luego. Papi, papi. Yo quiero una Quitanieves. Sí, cariño. Abuelo, ¿crees que llegaremos a tiempo? Oh, eso espero. La feria de invierno empezará enseguida. No podemos ir más rápido. ¡Ahí están! Oh, vaya. El árbol pesa demasiado y la Quitanieves no podrá subirlo hasta ahí arriba. No te preocupes, abuelo. Creo que vienen a ayudarnos. Me alegro de veros, amigos. Dudo que nuestra Quitanieves pueda con esto. Bueno, esto sí que es un árbol de verdad. Ha quedado precioso. Me alegro de que hayamos podido traerlo. Y nosotros también. Hemos traído esto para que quede aún más bonito. Y también para disculparme por los problemas que os he causado. Lo siento, Sue. No te preocupes, tío Xavier. ¿Qué habéis traído? Las mejores luces del mundo para adornar un árbol. ¡Sí! ¡Preparaos para los fuegos artificiales! ¿Fuegos artificiales? ¡Me encantan los fuegos artificiales! Y a la bisabuela también. Mamá, papá, ¿y la bisabuela? ¿No venía contigo? ¡Agárrate fuerte, bisabuela! ¡Esto es divertidísimo! ¡Bisabuela! ¡Hola a todos! ¡Oh, caramba! ¡Es... es... magnífico! Llega justo a tiempo para los fuegos artificiales. ¡Oh, madre mía! ¡Oh, qué noche más maravillosa! ¡El mejor día de mi vida! ¡Muah! ¡El iglú de Sue! ¡Buenos días, Pock! ¿Por qué hay tanta luz? ¡Oh, Pock! ¿Estás viendo esto? ¡Mira cuánta nieve! ¡Guay! ¡Hoy va a ser un día estupendo! ¡Nos lo pasaremos, Bomba, con la nieve! ¡Oh, mira esto! ¡Hay tanta nieve que no podemos ni salir de casa! ¡Ya te digo! ¡Oh, nunca antes había visto tanta nieve! ¡Oh! ¡Bisabuela! ¿Por qué hace tanto frío aquí abajo? ¡Mira, bisabuela! ¡Nieve! ¡Oh! ¡Era por eso! ¡Oh! Creo que me volveré a la cama y me quedaré allí calentita. ¡Buenos días, Bisú! Creía que ya estarías jugando en la nieve. No se puede salir. ¡Oh! ¡Oh, vaya! Pues yo tenía que ir a la tienda. ¿Cómo voy a salir? Creo que tenemos que quitar la nieve. Esa es una idea estupenda. ¡Hemos terminado! Hemos tardado más de lo que esperaba. Menos mal que me has echado una mano, Sue. Ya hemos despejado la entrada de la casa. Vamos a por el coche. Yo te ayudaré. Gracias, Sue, pero creo que puedo yo solo. ¡Oh! El abuelo está despejando la puerta de atrás. Seguro que le vendría bien tu ayuda. ¡Vale! ¿Necesitas ayuda, abuelo? Sí, por favor, Sue. Este trabajo cansa mucho. Se nota mucho frío dentro de casa con tantas puertas abiertas. Procura cerrarlas, ¿de acuerdo? Vale. Lo siento, abuela. Hay tanta nieve que casi podríamos vivir en un iglú. Estaríamos más calentitos. ¿Un iglú? ¿Qué es eso? Es una casa hecha de nieve. ¿Por qué estaríamos más calentitos? Oh, porque cuando estás dentro el aire se calienta y no puede escapar. ¿De verdad? ¡Caray! Estoy buscando una foto de un iglú, Pock. Seguro que hay alguna por aquí. ¡Ahí está! O sea que un iglú es así. Sería una cueva estupenda para jugar y tenemos muchísima nieve para construirlo. Pero... ¡Ay! No vienen ni instrucciones. ¡No parece muy difícil! Este sería un buen sitio para construir el iglú, Pock. Pero, ¿por dónde empiezo? Un iglú tiene forma de bóveda. Así que empezaremos haciendo una bóveda. ¡Ya tengo una bóveda! Pero ahora no puedo entrar. Tendré que excavar la entrada. La nieve está muy dura. No estoy avanzando nada. ¡Uy! Y me estoy congelando las manos. Vamos a calentarnos, Pock. Volveremos después y seguiremos con esto. Aquí tienes, Sue. Esto te calentará. Gracias, abuela. En cuanto nos calentemos, volveremos a salir e intentaremos construir el iglú otra vez. ¿Estás segura de que quieres volver a salir e intentarlo de nuevo? ¡Oh, sí! Tengo una idea mejor para construir el iglú. Lo construiré desde dentro hacia afuera. Empezaremos de nuevo aquí. ¡Oh, no! ¡Iglu, iglu, iglu! ¿Cómo construyo un iglú? Anda, coge una galleta, Sue. Aún están calientes. Gracias, abuela. ¡Círculos! A lo mejor. Ya tenemos la primera capa. Vamos con la siguiente. ¿Qué pasa? ¡Oh, no! Esto no está bien. Hay huecos en el muro. Y eso significa que el frío entrará en el iglú. Creí que esta vez me saldría bien. Enseguida entrarás en calor, Sue. Es mi mejor bufanda. Quería hacer el iglú, abuela. Porque así podría quedarme en la nieve todo el día. ¡Oh! ¿Piensas rendirte? No lo sé. Sue, creía que estabas haciendo un iglú. Lo he intentado varias veces, abuelo. Pero siempre me sale mal. He intentado hacer una bóveda y paredes y usar bolas de nieve. Ladrillos. ¿Qué? ¿Cómo? Intenta hacerlo con ladrillos. Ladrillos de nieve. Las casas se hacen con ladrillos y se mantienen en pie y no tienen agujeros. Tienes razón, abuelo. Pero, ¿cómo los hago? A lo mejor deberías buscar algo para hacer un molde. ¿Qué puedo usar para hacer ladrillos de nieve? Esta caja de zapatos podría servir, pero es de cartón. O sea que se me empapará. ¿Y mi caja de lápices de colores? No, demasiado blandita. ¡Ajá! ¡Ya sé! Usaré el cubo y la pala. Ahora construiré ese iglú enseguida. ¡Vamos, Puck! Con esto lo conseguiremos. ¡Ah! ¡Ah! Esto marcha, Puck. ¡Oh! ¡Qué cosquillas! ¡Oh, no! La nieve llenará mi iglú antes de que lo haya terminado. ¡Oh! ¡No te rindas, Sue! ¡Me parece que tengo una idea! Mientras nieve será buena idea usar esta tienda, podemos montarlas, sentarnos dentro y esperar a que pare de nevar. Es una buena idea, abuelo, aunque no estará tan bien como un iglú de verdad. ¡Ya está lista! ¡Venga, vamos dentro! Hace más frío de lo que pensaba. No es tan calentita como un iglú. Creo que deberíamos entrar en casa. ¡Abuelo, mira! ¡Vaya, vaya! Pero si casi parece un iglú. Si sigue nevando, se convertirá en un iglú. ¡Ya sé! Voy a llamar a Elsie. ¡Bien! Mientras tanto, prepararé chocolate caliente. ¡Mira! ¡Vaya! ¡Es una pasada, Sue! ¿Cómo lo has hecho? Me ha ayudado el abuelo. Podemos jugar en la nieve, pero estaremos calentitos dentro de mi iglú. ¡Vamos! ¡Oh! Aquí no hace tanto frío como fuera. ¿Puedo pasar, chicos? Pues claro, abuelo. He traído chocolate y sándwiches calentitos. ¡Qué rico! Me encanta, Miglú. Es precioso. ¡Oh! Hace demasiado calor para ti, Pock. Tal vez debería salir fuera a refrescarte. Su y el abominable hombre de las nieves. ¿Qué pasa, Pock? ¡Mira, abuelo! Ha dejado de nevar. Puedo salir a jugar fuera. Por supuesto, Sue. Pero primero vas a tener que abrigarte bien. ¡Estupendo! ¡Esto es precioso! ¡Qué divertido! ¡Nuestra casa parece de azúcar glas! ¡Es verdad! Tiene tan buena pinta que dan ganas de comerse. ¡Mira, abuelo! Tus huellas son muy grandes comparadas con las mías. ¡Oh, es cierto! Sería imposible que nos confundiesen. ¿Y esas? ¿Quién crees que las ha dejado? Eh... No lo sé. Son pequeñísimas. ¿Qué, las seguimos? ¡Oh, buena idea! Eh... Las huellas acaban aquí. ¡Uy! Pock, esas huellas eran tuyas. Parece que a Pock le gusta la nieve tanto como a ti. ¿Podemos buscar más huellas que seguir? De acuerdo. Pero los auténticos rastreadores tienen un equipo especial. Vamos a buscarlo. ¡Veamos dónde habré puesto el metro! Estoy seguro de que lo dejé por aquí. ¡Buen trabajo, Pock! ¡Has encontrado el metro! Creo que ya lo tenemos todo. El metro, los prismáticos, la libreta, el lápiz... ¿Para qué es este libro? Esto es una enciclopedia animal y nos ayudará a reconocer las huellas. ¡Es una idea estupenda, abuelo! ¡Oh, Pock! ¡Vaya! ¿Es un animal de tres patas? Mmm... ¡Qué descubrimiento más raro! Lo primero es medirlas. Oh, son más o menos del tamaño de mis huellas. Sí, salvo porque hay una más. Bien pensado, Sue. Consultaré la enciclopedia de animales. La tercera huella es realmente muy pequeña. ¡Ah, no encuentro ningún animal de tres patas! ¡Hola, pareja! ¿Lo pasáis bien con la nieve? ¡Sí, bisabuela! ¡Pues claro! ¿Cómo no nos hemos dado cuenta? No era una tercera pata. ¡Era el bastón de la bisabuela! Nunca la habríamos encontrado en la enciclopedia, ¿verdad? ¡Uh! Parece que Pock ha encontrado algo. Son del mismo tamaño de mis huellas. Pero no hemos pasado por aquí. ¡Veamos a dónde van! ¡Venga, abuelo! ¿De quién podrán ser estas huellas? ¡Ya sé! Son de Elsie. Ella es la única que pasa por aquí. Quizá tengas razón. Iré a comprobarlo. Está bien, Sue. ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Sue! Te he buscado por todas partes. Mira mi muñeca de nieve. ¡Qué guay! ¡Te ha quedado genial! Pero qué muñeco de nieve más bonito. ¿Lo has hecho tú solita? Mi madre me ha ayudado. ¿Dónde estabas? El abuelo y yo somos rastreadores. ¿Y eso qué es? Seguimos las huellas que encontramos en la nieve para descubrir a quién pertenecen. Así es como te hemos encontrado. Parece divertido. ¿Puedo ser rastreadora yo también? Pues claro. Pero por aquí no hay huellas que seguir. ¿Y si salimos a la calle? Seguro que encontraremos alguna. ¡Mirad esas! Tienen una forma muy rara. ¿Qué animal puede tener los pies tan grandes? Vaya. Lo cierto es que no tengo ni idea. Será mejor medirlas. ¡Caramba! Son el doble de grandes que las del abuelo. Tienen que ser de un gigante. Hasta las huellas de un oso son más pequeñas. ¿Qué tal si seguimos su rastro para ver quién las ha dejado? Se fue por ahí. Quizá la señora Sully lo ha visto. Hola, señora Sully. Hola, niños. Estamos siguiendo estas huellas. ¿Ha visto quién las ha dejado? Sí, ha pasado hace unos minutos. ¿Lo dice en serio? ¿Y qué aspecto tenía? El caso es que no le he visto bien por culpa de la niebla. ¿Era grande? Sí. Tenía los pies muy grandes y caminaba de una forma rara. ¿Recuerda alguna cosa más? Parecía fuerte. Y yo estaba cubierto de un pelo blanco largo. Ya está. Terminado. Ya sé lo que es. Lo he visto en la tele. Es el abominable hombre de las nieves. El abominable hombre de las nieves. Tenemos que encontrarlo. Pongámonos a trabajar antes de que perdamos su rastro. Gracias, señora Sully. ¡Hasta luego! ¡Chao! Oh, hemos perdido el rastro. El viento ha cubierto las huellas con la nieve. ¡Oh, no! ¿Y dónde estará el abominable hombre de las nieves? Seguiremos por ahí. Con un poco de suerte volveremos a encontrarlo. ¡Mira, Elsie! Hemos encontrado el rastro otra vez. El abominable hombre de las nieves ha pasado por aquí. Y parece que ha entrado en la tienda. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacéis en la calle con este frío? Buscamos al abominable hombre de las nieves. ¿Le has visto? ¿El abominable hombre de las nieves? Tiene este aspecto. Si hubiese visto una criatura así, me acordaría. Pero estábamos seguros de que había entrado en la tienda. Sí, sus huellas están en la puerta. Tal vez ha pasado por la tienda, pero no ha entrado aquí. Volvamos fuera, niños. Puede que aún ande por ahí. ¿Habéis oído eso? ¿Será el abominable hombre de las nieves? Abuelo, los prismáticos. ¡Allí! ¡Está allí! ¡Rápido! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡El abominable hombre de las nieves ha pasado por aquí! Y muchas veces, además. ¡Oh, no! ¡Ha revuelto la tienda del señor Zoe! ¡Oh, oh, oh! ¿Señor Sawi? Lo siento. Me he resbalado. Otra vez. Hola, señor Sawi. Hola. Caminar con raquetas es más difícil de lo que parece. Vaya, se parecen a las huellas que hemos estado siguiendo. Todavía no he tenido tiempo de ordenar la tienda. He estado repartiendo los pedidos a pie. No me diga. ¿Ahora hace repartos? Sí. Con tanta nieve a la gente le cuesta venir a hacer la compra. Por cierto, ¿la bisabuela ha recibido la leche? Oh, sí, sí. Gracias. El abominable hombre de las nieves era usted. ¡Ja! ¿Me habéis pillado? ¿Y sabéis qué come el abominable hombre de las nieves? Ah, no. Yogur helado y sorbete de fresa. ¡Qué rico! Tengo tanta hambre como un abominable hombre de las nieves. ¡Ja! 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 Estoy durmiendo. Puck, para. ¡Ah! Vale. ¿Quieres jugar, no? ¡Qué guay! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Está nevando! Sí, pero deberías vestirte antes de ir a jugar con la nieve. ¡Sí! ¡Está nevando! Y no podrás salir hasta que hayas desayunado. ¡Está nevando! Acabo de decirlo. ¡Me encanta la nieve! Cuando yo tenía tu edad, hacía cebras de nieve con mis amigos y nos tirábamos en trineo por la ladera del parque y después, después... Ojalá tuviésemos un trineo, abuelo. Bueno, ¿qué te parece si hacemos uno? ¡Estupendo! Abuelo, este es el mejor trineo de la historia. Bueno, ¿qué tal si lo llevamos al parque y vemos de lo que es capaz Sue? Que venga Elsie también. Y yo. Hace siglos que no monto en trineo. ¡Mira mi trineo, papá! ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¡Mira mi trineo! Papá, ¿estás bien? Estoy bien. Es que me he dejado llevar. Iré a sentarme un ratito con el abuelo y les dejaré el trineo a los expertos. ¡Te toca, Elsie! ¡Gracias, Sue! ¡Oh! ¡Hola, Elsie! ¡Mira mi nuevo trineo! ¡Tiene campanas y todo! La dejaré aquí, si no te importa. Por supuesto que no. Cuidaremos de Sinia. Te lo agradezco. Tengo que asistir a una reunión importante y Sinia tenía muchas ganas de probar su trineo nuevo. ¡Hasta luego, Sinia! ¡Pórtate bien! Es un trineo guay, Sue. Va muy, muy rápido. Seguro que no va tan rápido como el mío. Ahora lo veremos. El último que llegue abajo es un tomate triturado. De acuerdo, señor tomate triturado. ¿Preparados? ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Jupé, trineo! ¡Vamos, Sue! ¡Muy bien, Sinia! ¡Sí! ¡No soy un tomate triturado! No, claro que no, bonita. Mi trineo no había calentado. ¡Echemos otra carrera! ¡Al mejor C3! Ahora le toca a Elsie. Tendrás que correr contra ella. Esta vez ganaré. Habría ganado, pero la nieve estaba demasiado fría. Y por eso no me deslizaba muy bien. ¡Y no estaba preparada! ¡Vale, Elsie! ¿Estás lista? ¿Lista para mi siguiente turno? ¡Pues claro! ¡No! ¡Para una carrera! ¡Es el mejor de tres! Sinia y su trineo contra el nuestro. ¡Ah, bien! ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! ¡Sí! ¡Espera! ¡No estoy lista! ¡No estoy lista! ¡No estoy lista! ¡No estoy lista! ¡A lo mejor dos, cinco! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Alto! ¡Mi campana! ¡Sinia! ¿Qué pasa? ¡Mi campana! ¡Ha desaparecido! ¡Y era mi campana favorita! No te preocupes, Sinia. La encontraremos. Con toda esta nieve... ...podría estar en cualquier parte. ¡Mmm! ¡Tenemos que encontrar mi campana! ¡A lo mejor tu trineo va más rápido sin ella! ¡No quiero tirarme con el trineo sin la campana! ¡No es tan bonito sin ella! ¡Y además nos suena como este vito! ¡Tranquila, Sinia! ¡Sinia! ¡Seguro que la encontramos! ¡Ahora no, Pock! ¡Intento pensar! ¿Dónde la viste por última vez? ¡En mi trineo! ¡A mí se me da muy bien buscar cosas! ¡Ya verás cómo la encuentro! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Y mi campana! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Demasiada nieve! ¿Qué? ¿Ya habéis tenido bastante trineo por hoy, eh? No, abuelo. Estamos buscando la campana de Sinia. Se le ha caído del trineo. ¡Era lo mejor que tenía! ¡Mi trineo no está igual de bonito sin ella! No te preocupes, Sinia. ¿Te ayudaremos a buscarla? Seguro que aparece. Lo siento. Es el corcho de una botella. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Suena como mi campana! ¡Oh! ¡La campana! ¡La he encontrado! ¡Oh! ¡Bien! Quiero decir, Poc lo ha hecho. ¡Oh, Poc! ¡Pajarito listo! Ven aquí, que te doy un besito. Aquí tienes, Sinia. Bueno, ahora que hemos encontrado la campana, ¿echamos otra carrera? No, hasta que mi trineo esté arreglado. ¡Oh, tranquila! De eso me encargo yo. Y mientras tanto, ¿qué tal si volvemos a casa, comemos algo y entramos en calor? Esta nieve es realmente preciosa, pero estoy congelado. No se tarda mucho en arreglarla, ¿verdad? No, sí lo hace el abuelo. Es el mejor manitas del mundo. Y Poc es el mejor rastreador. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Su y la nieve ¡Ah, excelente! Sí, has conseguido captar esa chispa pícara en la mirada de tu abuelo. Eso ha sido un error. Una mosca se posó en mi cuadro y lo salpiqué todo de pintura cuando quise espantarla. ¡Hola, Sue! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! No llegó pronto, ¿no? No, estábamos terminando. Bien, Sue, coge tu abrigo. Vale, abuelo. Oh, y tu madre me ha pedido que te lleve a casa a ti también, Elsie. Muy bien. ¿Tu madre no ha llegado, Sinia? Nosotros llevaremos a Zack y Sinia a casa. Xavier nos ha pedido que pasemos por su tienda, así que nos queda de paso. ¡Estamos listos! Muy bien, pues andando. ¡Adiós! Abuelo, ese no es el coche del tío Xavier. Vaya, sí que lo es. Lo pasamos tan bien la última vez que visitamos Servier que nos hemos dicho. ¿Por qué no? Y Sinita se lo pasó en grande en la nieve, ¿verdad? Se hizo íntima amiga de la princesa Socha. ¿Es este el jersey que querías, Zelda? Oh, creía que era azul. Hola, tío Xavier, tía Zelda. Hola. Ah, no esperábamos veros aquí. Sigmund y Sorouser dijeron... ¡Maldición! Lo había olvidado. Les dije que pasasen por la tienda. Sinia está con ellos, así que está bien. ¡Sinia! ¡Se congelará en la puerta de la tienda! ¡En serio, Xavier! No sé cómo puedes olvidarte así de las cosas. Lo lamento, querida. Es que... ¿Entonces ya no quieres esto? No creo que Zelda necesitase ningún jersey. Solo era una disculpa para venir y contarnos lo de sus supervacaciones. ¡Se van de vacaciones! ¿Otra vez? Su, ¿puedes ir con el abuelo a la tienda del señor Zoe, por favor? Necesito unas cosas. ¡Oh, claro! ¡Pock, esa comida no es para ti! ¡Venga, Su, coge el abrigo! ¡Oh, vais a salir! ¿Podéis echarme esto en el buzón, por favor? Por supuesto que sí. Gracias, Su. Hasta luego, abuela. ¡Oh, madre mía! ¡Vaya, abuelo! ¡Mira cuánta nieve! Debe de haber nevado por la noche. Pues parece que sí. ¡Nos va a costar bastante cruzar el jardín! Menos mal que han limpiado las calles. Si no, tardaríamos siglos en llegar. Se han dejado un trocito. ¡Madre mía! ¡Y tanto que sí! A Xavier le encantará limpiar todo esto cuando regrese de sus vacaciones. ¡Abuelo! ¡Estás bien! Sí, estoy bien. Parece que se me han caído las llaves. Tú echa la carta de la abuela al buzón mientras yo las busco. ¡Ay! ¡Ah! 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 Tú también lo has oído, Pog. Me pregunto qué será. ¡Ah! 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 ¿Te refieres al coche? Sí, puede ser. A lo mejor lo que has oído es eso. Señor Shoui. ¡Oh, hola! ¿Qué tal? Perdón, no sabía que tenía clientes. Estaba organizando la trascienda. Bien, ¿qué puedo hacer por vosotros? Tengo una lista. Café, mantequilla, leche. Gracias, señor Shoui. Adiós. Hasta pronto. Suerte con la trascienda. Eso no ha podido ser el señor Shoui. Sonaba como si viniese de por allí detrás. Vamos a ver, abuelo. Creo que viene de la tienda del tío Xavier. Vamos a mirar. Hay demasiada nieve para ver el interior. ¡Poca visto algo! ¡Ah, déjalo ya, Sor Ooster! ¡Nadie va a oírnos! ¡La nieve de ahí fuera amortiguará el ruido! ¡Oh! Tendremos que esperar a que se derrita. Te he dicho que pares. Lo sé. ¡Ah! ¡Es Shou! ¡Socorro! ¡No podemos salir! Son Sigmund y Sor Ooster. ¿Y qué están haciendo ahí? No lo sé, abuelo, pero parece que necesitan ayuda. ¡Sou! ¡Sácanos de aquí! ¡Tranquilos! ¡Voy a buscar ayuda! ¡No! ¡Sou, vuelve! ¡Oh! No nos ha entendido. Estamos atrapados. ¡Atrapados! Tranquilos, Sor Ooster. No será para siempre. Solo hasta que Xavier y Zelda regresen. Pero estarán fuera toda la semana. ¡Estamos atrapados! ¡Atrapados! ¡Oh! Y una lata de puré de guisante, señor Sowie. Me encanta ese puré. ¡Señor Sowie! ¿Puede prestarnos un par de palas? Eh... Sí, sí, sí. Sigmund y Sor Ooster están atrapados en la tienda de Xavier. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué hacen allí? Creía que Xavier y Zelda estaban de vacaciones. ¡Así es! ¡Aquí están! ¡Muchísimas gracias! De nada. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Han olvidado su cesta! ¡Mmm! Si el pequeño Sue hubiese entendido lo que estábamos diciendo, a estas alturas ya estaríamos fuera. ¡Mmm! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! Tenía un trozo de chocolate en el bolsillo. Pero se ha derretido. ¡Bleh! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? ¿Se está derrumbando la tienda a nuestro alrededor? ¡Oh! 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 ¡Salvados! ¡Estamos salvados! ¡Suu! ¿Cómo quiero yo a esa cebrita? ¡Nuestro héroe! ¡Vaya! ¡Y cuando Xavier nos pidió que cuidásemos la tienda mientras estaban fuera accedimos sin más! Y nos quedamos allí ayer por la noche, porque arriba tienen un apartamento ideal. Ideal. Ideal, sí. Pero cuando nos levantamos esta mañana nos encontramos completamente atrapados. ¿Y si no hubiese sido por Sue? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahora os vendría bien una taza de café bien calentito. ¡Oh! ¡Eso puede ser súper molón! ¿Sú? Ah, hemos olvidado la compra en la tienda del señor Zoe. Y el café y todo. ¡Venga, abuelo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Gracias por ver el video.